¿Todavía no sabes qué regalarle a tus seres queridos en esta Navidad? Uniminuto y la Mesa de Comercio Justo y Consumo Responsable te ayudan a escoger el mejor obsequio. ¿En dónde lo encuentras? En la Fera Agroecológica, donde encontrarás desde productos, comida y diferentes accesorios que son amigables con la naturaleza. Acompáñame a ver qué van a regalar nuestra comunidad en estas fechas tan especiales. Franco, ¿qué vas a regalar en esta Navidad? Yo le voy a dar una sorpresa a mi mamá, que voy a ir a visitarla a la casa de ella en Estados Unidos. Voy a regalar perfumes y chocolates. Bueno, pues mucho amor, calidad de tiempo a mis hijos y algunos jugueticos también para ellos. Mi hija de Navidad va a ser mucha ropa, pocos juguetes. Voy a regalar como juguetes a mi sobrina. En esta Navidad quiero regalar muchas oraciones por el bienestar, la tranquilidad y la salud de mi familia. Le voy a regalar un dron a mi hija. Bueno, en esta Navidad voy a regalar felicidad, voy a regalar alegría a toda mi familia y a las personas que dicen conmigo. Es muy diplomático. Yo voy a regalar abrazos para el que quiera. Un abracito mío. Voy a indagar qué necesita mi familia y pues principalmente amor y compañía. Pues en esta Navidad a mis hermanos juguetes, pero lo más importante, el regalo más grande que vamos a hacer es que toda la familia vamos a estar unidas. Paz y amor. No, nada, porque no hay plata. Pues como a mí me encanta cocinar, les quiero hacer un súper almuerzo a mi familia. Le voy a regalar a mi sobrino una tractomula. Le voy a regalar a mi hija muñecas y a mi familia amor, monía. Esta Navidad voy a regalar abrazos y muy, muy buena energía a todos. Esta Navidad pues lo que quiero regalar son mucho amor y ropa para mis hijos. Felicidad a mi familia. A mi mamá le voy a regalar unos aretes, a mi papá un collar de el divino niño Jesús, a mi hermano un perfume y a mi abuelita un collar. Le voy a regalar a mi hermano mi compañía. Yo voy a regalar a las personas que me rodean sonrisas. Amor a las personas más necesitadas. Bueno, en esta Navidad le voy a regalar felicidad a mi familia y pues los regalos de como ropa, accesorios, así. Te invitamos a que participes el próximo 26 de noviembre en el cierre de la campaña de Comercio Justo y Consumo Responsable. Tráenos los libros que ya no utilices para compartirlos y donarlos con los niños de Guapié en el Cauca. Te esperamos a las 10 de la mañana en la Plazoleta Verde. Es una época de la natividad, el nacimiento de una esperanza, del amor, de la fraternidad. O sea, me parece que los regalos no deben ser materiales, deben ser un momento de reflexión. Un momento para frenar y revisar cómo se han hecho las cosas. Y más bien buscar, tal vez sí, dar a los que necesitan. Buscar escenarios donde la gente esté muy golpeada por nuestra realidad y darles algo. Pero no entre las familias, no, creo que las familias no debieran darse regalos. Si más bien dedicarse a reconocer el momento espiritual tan hermoso que se da en la natividad del niño Jesús. Que como te digo es la ilusión de un mundo más justo, más equilibrado, más lleno de amor. Entonces por lo demás yo no uso a regalos. Pero sí procuro buscar espacios para darle algo, efectivamente, de pronto no regalos convencionales. Un mercadito, algo así, a personas que están necesitadas. Bueno, yo creo que hay muy pocas cosas materiales, definitivamente más cosas del corazón, ¿no? Una sonrisa, un abrazo. Yo creo que son cosas que, más allá de lo que nos pone esta sociedad de consumo, son cosas que debemos más bien como promover esas relaciones humanas. Yo creo que eso es más bien como uno de los buenos detalles que se pueden dar esta Navidad. Es la solidaridad, la comprensión y lo más importante, colocarse en los zapatos del otro. Para entender sus necesidades, sus aspiraciones, sus sueños. Y desde mi vocación, desde mi profesión, aportar para que esos sueños y esos propósitos se cumplan.